No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No deseas ver el sol saliendo a diario Joder cada día que se ponga el sol Ver a la pequeña que te dio su corazón No romperás con tu adiós No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar Me parece que nunca tú vas a portarte bien No siempre soy quien te va a salvar Algún día tú solo tendrás que hacer No hay nada más que hablar si no quieres escuchar No acepto, no acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar